Zlatashe Kompanoven Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar aquí tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Lara,lara, yo quisiera estar contigo Oh, 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 oh Y así suenan los Reyes de Moreno Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en ti para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre, no Pero ahora frente, frente, aquí sentados Vestejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Yo quisiera estar contigo Y de este Dios al verte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!